Y momentáneamente el Ejecutivo, junto con el Legislativo de Cambiemos, con la Gobernación, decidieron frenar un poco el tema de la ley. No se va a tratar este año y tampoco se va a tratar el año que viene. ¿Cómo fue? ¿Se sabe la interna un poco de cómo fue que recapacitaron? ¿Por qué hicieron este paso para atrás? Básicamente creemos porque, bueno, había habido muchas manifestaciones, todos los sectores estaban oponiendo a esas modificaciones, la oposición no iba a acompañar y dentro de Cambiemos, también algunas voces empezaron a mostrar un poco más críticas, como por ejemplo el Intendente de San Isidro, que a él lo tocaba muy de cerca, después otros diputados también de la séptima, por ejemplo el diputado Barragán, que también quería ver si se podía llegar con modificaciones. Y bueno, ahí fue que empezaron a ver por ahí que lo mejor era esperar con el compromiso de que la industria sí presente un proyecto que pueda ser tratado y que pueda ser analizado y llevado a cabo. O sea, la verdad que ahora el compromiso está en la industria, en todos los sectores, de hacer algo serio, porque lo que nadie negaba es que había que modificar la ley. ¿Y ya se ha planificado un encuentro para empezar a generar esta ley y presentarla, este proyecto por lo menos? Sí, sí, yo sé que ya se está trabajando, que hay varias asociaciones que se están empezando a juntar y van a ver qué pueden armar. Es complicado porque son mucho las patas, pero bueno, también está la responsabilidad de todos los que queremos la industria y la actividad de juntarnos y ver qué se puede hacer. Marcelo, por ahora entonces las más de 50 familias del hipódromo que trabajan están un poquitito más tranquilas durante este año y el año que viene. Sí, sí, por ahora sí. No, yo creo que sí, que se va a seguir estando tranquilo, que se va a hacer la ley que el TURS merece, que cada uno va a tener que dejar también de mirar su propio ombligo, su propio kiosquito y pensar en todos y ver que esto da trabajo en serio y hay que ir para adelante nomás, pero trabajamos todos juntos. Muy bien, Marcelo, ¿cómo está funcionando el hipódromo? El último domingo hubo carreras, la verdad que lleno de gente, de familias, las apuestas aparentemente iban bien también. Sí, no sé el tema de las apuestas, pero creo que sí, creo que sí, muchísima gente, muchísima gente, la verdad que el día acompañó, mucha gente tomando mate, mucha familia, muchos chicos, que es la idea, así que la verdad felicito al Hípico porque está arrancando bien, vamos a ver cómo siguen, porque están arrancando bien. Gracias. 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 Gracias.